Creo que uno de los temas más importantes que hizo este gobierno es encontrarnos hoy a todos juntos trabajando, tanto políticos como los gremios, todo para sacar esta república adelante. Nos organizamos y hoy estamos todos juntos para convertir en realidad lo que va a ser en octubre este gran tsunami azul que va a llegar, como yo digo. El problema está en el no pago de las horas extras, esa es la realidad. O sea, por lo tanto no están saliendo o están trabajando bajo presión, le ponen a una persona que los controle en el camión. Y la verdad fue un tema que siempre funcionó muy bien en Bericio el tema de la recolección. Los trabajadores municipales tienen puesta la camiseta de la ciudad, están preocupados también por el salario, hay muchos trabajadores que tienen el sueldo embargado por distintos créditos que fueron sacando, distintos préstamos y todo, y viven de las horas extras y hoy no pueden llevar un peso a su casa. La regional, la corriente que nos ha bancado, tanto en Ensenada como en Bericio, como en La Plata, a donde hemos tenido un triunfo contundente, y por supuesto que lo que les vamos a pedir es que banquen el 27 de octubre y que vamos a charlar con los compañeros para estar cada vez más cerca, que es lo que nos sirve para poder construir una región entre todos. Hay que asumir muchos compromisos, hay que empezar a trabajar muy fuerte por lo que viene. Bueno, hay que estar con todas las pilas, ¿no? Venir acá a la Casa de los Trabajadores, juntarme con 35 sindicatos, digo, me parece 35 secretarios generales, es muy fuerte, es muy importante, ¿no? A pesar de tener un gobierno liberal como este, que nos ha bloqueado toda clase de fondo a Ensenada, Ensenada pegó un salto de calidad muy importante, y la gente lo ha valorizado mucho, porque antes uno era exitoso porque tenía a Néstor y a Cristina, y cuando ya no lo tenemos la gente vio que seguimos con el mismo ritmo, es más, duplicamos los esfuerzos y pudimos lograr estos cuatro años, cosas bastante importantes para la ciudad, y eso la gente lo coronó con un triunfo contundente en la urna de 72% de los votos. Bueno, esta reunión es importantísima para nosotros porque necesitamos que todos los trabajadores estemos apoyando un proyecto de país, de provincia y de ciudad donde el trabajo pueda estar en el centro de la reconstrucción de la sociedad.